Ya se ha celebrado la primera jornada de la División de Honor de Rugby 2020-2021. No hubo sorpresas y ocurrió lo más previsible. El Braque, vigente campeón, arrolló al Ciencias Sevilla. El Alcobendas, reciente campeón de Copa, pasó por encima del recién accedido Guecho. Ordizia ganó con contundencia independiente. El Barça se llevó el derbi catalán por 18-12 frente a la Samboyana. Y El Salvador le endosó un implacable 32-0 al Burgos. Estas eran las palabras de Juan Carlos Pérez, entrenador de El Salvador tras la victoria. Un partido muy bueno. Estamos muy contentos con el juego que hemos hecho, sobre todo defensivamente. Hemos estado muy bien. El 0 yo creo que es algo impresionante. Y luego yo creo que siempre hay que ver el partido anterior. En el partido anterior cometimos muchísimos golpes de castigo y lo hemos solucionado. No hemos hecho tantos golpes, sobre todo en defensa. Y en esta primera jornada de Liga hubo un partido que no se celebró. Ese fue el que enfrentaba al Cisneros y al Santander. El cuadro Cantabro ha renunciado a su derecho de participación en la Liga. El equipo que ha acabado ocupando su plaza ha sido el club valenciano Les Abelles. Estos lograron la hazaña tras vencer al Hernani en un partido llevado a cabo para decidir quién ocupaba la plaza del Santander. El cuadro Abejorro vuelve a la máxima categoría 10 años después y en su 50 aniversario. Como digo, el Santander de no haber sido por la renuncia se habría enfrentado al Cisneros en esta primera jornada de Liga. Equipo cuya capitana en división de honor femenina, Alba Vinuesa, entrevisté para HA10. La rugbyista habló sobre la temporada liguera que para ellas aún está por empezar, la nueva realidad que le espera al rugby en plena pandemia y la entrada de público a los estadios. Sí, totalmente. Además, en un club como el nuestro, que el público es como muy familiar, al final conoces a la grada, te sientes identificada con la grada, pero ahora mismo lo que queremos es jugar y si no hay público, pues tampoco pasa nada. Les echaremos de menos, pero jugaremos sin él. Para ver la entrevista completa con Alba Vinuesa, solo tienes que entrar en la sección de rugby en www.ha10.es. Y dejando a un lado la división de honor, nuestra selección masculina de rugby 15 ya se encuentra en Montevideo para jugar dos amistosos frente a Uruguay. El largo viaje, el cambio brusco del clima y el hecho de tener que estar en cuarentena varios días nada más llegar al país han obligado a los hombres de Santi Santos a viajar con mucha antelación. El primer choque ante Uruguay será el día 1 de noviembre y el siguiente el día 6 del mismo mes. Y de nuevo, una vez más desde el estadio central del Complutense Cisneros, si te interesa saber más acerca de los resultados en las jornadas de división de honor de rugby, junto con declaraciones de Juan Carlos Pérez, entrenador del Salvador, las novedades de los equipos que la componen, noticias acerca de nuestra selección masculina de rugby 15 en Uruguay y testimonios como el de Alba Vinuesa, capitana del Cisneros, entra en www.h10tv.es.